Y ahora sí, comenzamos con el cuarto y último black. Black. Es un black. ¿Sabés lo que pasa? Es que ahora se viene el Gutenberg. El cal, el cal, el cal. Ya tengo la lengua diestra. ¿Vos le dijiste tu toque inglés? Cada uno es, yo soy lingüe. Claro, este es un black para Gutenberg. El forte black. Claro. Entonces quedó, ahí va el Gutenberg. Gutenberg, Gutenberg. Exacto. Ahí está. Y ahora sí vos podés seguir hablando como quieras. Si querés español, inglés, portugués. Esto del Club Gutenberg me parece genial porque vamos a tener notas con él. El presidente del club, con la profesora y con jugadores. ¿De qué? De un equipo de volei mixto. Me gusta. Se llama Los Tordos. ¿Qué viola esto? Sí, me gusta. Es como que la mujer ahí presente entre medio de los... Es como... Correte. Y aparte, palo a palo van, ¿eh? Hombres y mujeres, vos decís, no, tienen menos fuerza. No. No, son unas bestias. Son unas máquinas al igual que los hombres. Así que esto mixto me gusta. Tendría que ser mixto todos los deportes. Y también como creo que las mujeres que forman parte de equipos así mixtos como que se sienten como más poderosas. Mirá. Sí, tomá, tomá, pavo. Tomá, mirá el tanto que te dice. Sí, exacto. Bueno, vamos a disfrutar. Entonces en la nota tenemos a todos. Entrevistamos a todos. Todos. ¿Quién fue Milú? ¿Fue Milú? Estuvo Milú. Milú. Pavo conmigo, entonces. Sí, exacto. Hola, buenas noches. ¿Vos cómo estás, Ale? Todo bien, buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, preguntarles, en primer lugar, ¿cuántos años tenés? ¿Hace cuánto y cómo surgió el club? Bueno, yo tengo 27 años. El año pasado se contactó Ale, que es el presidente, y Sebastián, que es el vicepresidente, conmigo para comenzar con los entrenamientos de volei mixto acá en Gutenberg, representando al Club Tordos. Así que súper contenta con este nuevo proyecto. En este caso vos sos la entrenadora. Exacto, la entrenadora de, en este caso, volei, que es lo que vemos acá atrás. Volei, perfecto. Alejandro, un gusto saludarte y también preguntarte cómo surgió y en qué se inspiraron para este espacio. Bueno, nada, producto, como te decía anteriormente, con Sebastián, pensamos que había una necesidad para la comunidad LGTBIQ+, de pensar en un espacio deportivo inclusivo, libre de etiquetas, que pueda de alguna manera abrazar a muchas personas que han tenido trayectorias deportivas bastante discriminatorias, violentas, expulsivas. Y si bien el espacio está abierto a la comunidad, puede venir cualquiera, lo pensamos para nuestra comunidad, básicamente. Entonces, a partir de ahí, con Sebastián empezamos a pensar el nombre, a pensar qué disciplinas podíamos llegar a realizar. Nos contactamos con Diane y con Walter, que es el profe de fútbol, porque también desarrollamos fútbol en 9.63, en otra instalación. Y a partir de ahí, bueno, pensar en la creación de este club, que ya está en vísperas de tener la personería jurídica. Excelente, personería jurídica ya en breve, pero hay que decir y hay que aclarar también que esto tiene solamente 8 meses y como vemos aquí atrás, ya son 100 en la disciplina de volei. Sí, en realidad, en total, el club cuenta con aproximadamente 100 deportistas, dividido, como te contaba, en lo que es fútbol, en sus 3 ramas, digamos, femenino, masculino y mixto, y volei en su rama mixta. Bien, perfecto. Y ahora, ¿qué días entrenan? ¿Qué horarios? Entrenaremos los lunes, los viernes y los sábados. Los lunes entrenamos a partir de las 21 horas, los viernes a partir de las 19 horas y los sábados a partir de las 14 horas. Bien. Y ahora estamos en pleno torneo, estamos inscritos en la liga Libop y en la Zambol, que son, bueno, dos ligas en las que nos metimos con el equipo. Y ya mañana tenemos uno de los grandes eventos, porque competimos en las dos ligas, más de tener un espacio de amistosos acá también en el club. Qué bien, qué bien. Entonces, ahora, como dicen, se viene un torneo. ¿Cómo crees que se prepara como presidente? ¿Cómo los ves? Después de este tiempo de entrenamiento, de fortaleza también y de ánimos, y por supuesto, todo el entrenamiento que estuvieron en estos meses desarrollándose. Mirá, la idea básicamente es poder participar de este tipo de competencias, sacar un poco, viste, esa carga de la competitividad, del querer ganar por querer ganar, sino que la idea es, como ya te digo, hacernos visibles, participar de torneos, ver también en qué instancia deportiva estamos, si estamos bien, si tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que corregir, porque la idea es que el deporte sea un vínculo, un lugar para, para el encuentro, para sociabilizar, para pasarla bien, y a través del deporte también lograr objetivos. Hace poco, como verás, compramos todo lo que es los postes y la red, pintamos la, ayer a la noche estuvimos pintando la cancha de volei. Obviamente estamos súper agradecidos con el Club Gutenberg por el espacio que nos da, así que, que nada, contentos, expectantes, y con ganas de, fundamentalmente de que los chicos, las chicas y los chiques se sienten cómodos. Después si ganamos, perdemos, empatamos, queda en un segundo plan. Eso ya es una consecuencia, ya, después lo importante es los valores y lo que planteas vos, generar este espacio de unión y de comunidad también. Sí, total, a ver, todos queremos ganar, eso es una realidad, sí, yo quiero ganar, todos queremos ganar, queremos estar visibles en los primeros lugares de la tabla de posiciones, eso es una realidad. Pero hoy lo que priorizamos, como siempre decimos, es el espacio, que los chicos, las chicas y los chiques se sienten bien, aprendemos constantemente, tratamos de mejorar y vamos por ese camino. Los logros deportivos vendrán solos y será una consecuencia del trabajo en equipo, de la responsabilidad, del compromiso y del tiempo. Bien, y hablando del trabajo en equipo, ¿cómo es un entrenamiento o en qué se basa aquí en el Club Gutenberg? ¿Cómo lo planteas? Bien, como vemos hoy, somos un montón y a veces se complejiza un poco en el hablar, en el que siempre hay mucho para dialogar entre ellos. Sí, sí, siempre hay algo, una anécdota, algo para decir. Sí, sí, entonces por ahí hay que callarlos un poco, pero sí, la dinámica está buena porque al ser mucho, pueden pasar por cada actividad, ya tenemos siempre una preparación física previo a la actividad con pelota y bueno, nos vamos dividiendo en pequeños equipos para entrenar para los partidos del mixto, de los fines de semana. Bien, fines de semana, mixtos. Ahora, ¿qué día es específicamente el torneo de volei y de fútbol, habías dicho? Sí, te cuento. Libop, que es una de las ligas que representamos en volei, son todos los sábados. En Asambol es una vez por mes, un sábado por mes. Y en fútbol nos estamos preparando para lo que va a ser el Mundial LGTB y QMAS en Buenos Aires, que es un evento que se hace una vez por año, donde alberga equipos de la comunidad de todos los países y bueno, ahí vamos a participar. Así que durante este proceso, hasta llegar al Mundial, estamos haciendo partidos amistosos. Excelente, un lujo entonces tenerlos. Muchas gracias de verdad y lo mejor para lo que se viene. Muchas gracias, muy amable. Dale, nos vemos entonces. Muchas gracias, abrazo grande. Gracias. Y acá seguimos en el Club Utterman Con Majo, bueno, José, mi hermana Son medio parecidas Y con Diego, ¿cómo andás Diego? Todo bien, ¿vos? Todo bien, por suerte Hoy es día de entrenamiento, están jugando partidos, ¿no? Así es, estamos entrenando todos los lunes y los viernes Los sábados también, después del mediodía Estamos con los entrenamientos acá jugando Y poniéndole la mejor, creciendo día a día Y bueno, jugando, más que nada ¿Vos hace cuánto tiempo venís? Yo llegué cuando ellos arrancaron Aproximadamente serán unos ocho meses que están en funcionamiento Y es que estoy acompañándolos también Y también desde estos ocho meses ¿Por qué sentís que te seguís quedando? ¿Qué es lo que te atrae de este equipo, digamos? Es, un poco es amor Amor a esto, a lo que estamos formando, que es el club Amor al equipo, la convicción Soy muy leal y muy fiel Y bueno, y nada, me está viendo crecer como jugador Y los sigo a todos lados A todos lados, sí Fiel de los que acompañan Y vos, hermanita Nos querés contar un poco de cómo es el funcionamiento del entrenamiento Si entran en calor Sí, un poco al principio Siempre hacemos algunos ejercicios Sea pase arriba, pase abajo Ataque y defensa Y después ya, como somos bastantes Nos ponemos a jugar Y nada, la pasamos bien Está bueno Está bueno que se cree en un nuevo club Que pueda venir sumar gente Que pueda venir mucha gente Y sobre todo compartir Que es lo más lindo Y nada, y hacer deporte Que es sano y hermoso ¿Y hay algunas características que uno tiene que tener? De decir, bueno, si yo tengo, qué sé yo 40 años puedo venir a jugar igual O si tengo 20 es lo mismo Obvio, obvio Acá es sin etiquetas Sin perjuicio a nada O sea, uno puede ser libre Uno no puede saber jugar Y acá lo vamos a recibir igual Con la mejor de las ondas Porque para eso estamos Para acompañarnos Para ayudarnos Para crecer juntos Acá no existen ningún tipo de discriminación Así que, nada, creciendo Creciendo con todos a la par Todos bienvenidos Todos bienvenidos Y cómo se afronta también un poco con esto Vos que sos un poco más nueva dentro del equipo Quizás cuando uno se equivoca Que está con ese miedo de Bueno, no sé si todos juegan igual Si juegan medio distinto ¿Cómo se afronta como equipo? ¿Esa quizás nerviosismo de la pérdida de una pelota? No, bien Obviamente siempre uno tiene como esa vergüenza Un poco de decir Bueno, se me escapó Me irán algo o no Pero acá sinceramente es Venir, acompañarte Decir dale, dale una más Se te escapa Y otra vez de nuevo dale Como es incentivo constante Y ese acompañamiento De nada De seguir adelante Porque todos Algunas veces nos pasó Que se nos escapó una pelota Y nada O sea, no estamos para corregir a nadie Sino simplemente acompañar Y nada Y jugar Hacer el deporte Sí, está buenísimo Porque también es un equipo Que medio empuja a todos Para el mismo lado No esto de decir Como decía Soy todos Estamos en la misma Venimos acá Y si jugaste hace rato Jugaste recién Siempre se van empujando juntos Y ahí arrancamos Digamos ¿Tienen algún Instagram Para que la gente Que se quiera sumar Pueda contactarse? Sí, tenemos el Instagram Del club Que es Arroba Tordos LP Ahí nos van a seguir Ahí están los horarios De entrenamiento Los días Y bueno Y los sponsors Que nos están acompañando En este crecimiento Ok Bueno Muchísimas gracias chicos Esperamos que puedan seguir bien En el entrenamiento Y nos veremos pronto Muchísimas gracias a vos Muchas gracias por acompañarnos Y bueno Sí, a seguir creciendo Seguimos con más Y por suerte Llegamos al último bloque ¿Viste? Ya de por sí Me hace mal Vernos así vestir Ya caí vestida Y yo me dijo Ay amiga ¿Qué te pusiste? No, ¿qué te pusiste? Hoy que me puse yo ¿Me entendés? Hoy sin Wi-Fi Hoy fue un desastre Hoy fue un día sin Wi-Fi Terminemos el bloque Te lo pido por favor Sí, sí, sí Tenés un programa Ya que Ya estamos Ya estamos El mate horrible No, sí El lavado El agua fría Que no me sale el agua Está todo complicado Todo raro Pero bueno Pero siempre metiéndole onda Siempre metiéndole onda Que es lo fundamental Con buenos deportistas Con buenas notas Como siempre trae 4x4 deportivo Exactamente Le mandamos un beso a Vicky Que está media enfermucha Que ahí anda Y nos volvemos a encontrar Combinadas La semana que viene Lo prometemos Combinadas Acordate Chao 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 Chao